Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, cayó en manos del grupo Estado Islámico en junio de 2014, cuando los yihadistas proclamaron ahí su califato. Con una población estimada de 2 millones de personas antes de la guerra, en su mayoría árabes sunitas, la ciudad tiene una importancia estratégica. Controla las rutas comerciales del norte, especialmente una vía clave hacia Siria y su segunda ciudad, Alepo. Otras rutas conducen a Turquía y Bagdad, a 350 kilómetros al sur, mientras que la represa más grande del país, actualmente controlada por las fuerzas kurdas, se encuentra a 50 kilómetros al norte. La base aérea de Kayarak, a 60 kilómetros al sur de Mosul, fue recuperada por las fuerzas iraquíes en julio de 2016. Decenas de miles de personas han huido de los combates al sur de Mosul en los últimos meses, mientras que el impacto de la batalla de Mosul podría obligar a huir hasta un millón más según la ONU. Gracias. 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 Gracias.